Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy Tom, hoy jugaremos a Gathiel, el gato más gordo del universo. Madre mía, ese gato está con una foca. ¡Pero si parece que está empalazado! ¡Es Gathiel! En este juego debemos de ayudar a Gathiel a llegar a la comida. ¡Ese gato se lo quiere comer todo! ¡Para de comer ya! ¡Deja al niño tranquilo! ¡No le quites la comida! ¡Madre mía, qué gordo está Gathiel! ¡Es el gato más gordo de todo el universo! ¡No para de comer! ¡Jajajaja! ¡Le he quitado la comida a ese niño! ¡Hay que tener cuidado que no nos vea el adulto! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vaya empacho que va a coger Jalfiel! ¡No para de comer! ¡Wow! ¡Le ha robado unas salchichas a esa niña! ¡Espera que no me veas robar! ¡Ahora! ¡Soy un ladrón! ¡Pero soy un ladrón de comida! ¡Te he quitado la comida! ¡Fijaos en el mexicano! ¡No me pueden ver! ¡Ese niño se está enfadando! ¡Le he quitado toda la comida! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Espera, Gati! ¡Espera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese caldo tiene mucha comida! ¡Sí! ¡Se le ha quitado todo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Así se hace! ¡Toma! ¡Vaya campana que me estoy metiendo! ¡Victoria! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Este seguramente sea más complicado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A esta señora vieja le he quitado todo! ¡Mmm! ¡Qué rico manján! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Y luego dicen! ¡Qué pasa aquí! ¡Sí, no me ves! ¡No me puedes ver! ¡Toma! ¡Nivel conseguido! ¡Vamos al siguiente! ¡Toma! ¡Viejita! ¡Te voy a quitar un todo! ¡Y ahora! ¡Y ahora sí! ¡Soy un fantasma! ¡Me muevo como quiero! ¡A ese calvo lo voy a desplumar! ¡Le quitaré todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que conseguir este desafío! ¡Estoy a punto de acabar el juego! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Puedo probar todo lo que quiera! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos ganado! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay 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 Suscríbete, déjame un like Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay